hola en este vídeo te enseñaré a realizar la puntada peyote par en la cual voy a utilizar como material mostacilla número 6 para que la veas claramente comencemos para comenzar la técnica de puntada peyote par comenzamos enfilando una cantidad par es decir un número par en este caso enfilamos 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 mostacillas voy a girar lo dejamos una pequeña cantidad al inicio siempre para luego rematar el tejido estén muy atentos de cómo comenzaré esta técnica de peyote par voy a coger una me voy a saltar esta primera de la fila y voy a pasar mi aguja como observan en pantalla por la segunda y la vamos a ir apretando y organizando hasta que les quede formado de esta manera vamos a continuar con otra más y la técnica consiste en saltarse una al inicio y meter la aguja por la que sigue y vamos a ir apretando apretando para que les vaya quedando formado de esta manera voy a coger una mostacilla más me salto una y voy a pasar la aguja por dentro de la que sigue y vamos apretando así de esta forma voy a coger otra mostacilla más me salto una y voy a pasar por dentro de la mostacilla que sigue que en este caso es la última acá ya voy a apretar para irles mostrando cómo va quedando formada nuestra primera fila de la puntada peyote par así de esta manera se va visualizando vamos a comenzar una nueva fila y continuamos con nuestra puntada peyote par voy a coger una mostacilla y observen ya acá empiezo a pasar por la mostacilla que sobresale y la vamos apretando así de esta manera vamos a coger otra y miren que acá queda como un hueco un espacio vacío entonces lo que hacemos es pasar la aguja por dentro de esa mostacilla que sobresale y vamos llenando esos espacios vacíos o huecos cojo nuevamente otra mostacilla y paso la aguja por dentro de la que sobresale observen acá otra mostacilla y voy a pasar la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale y observen cómo se va viendo el tejido para puntada peyote par vamos a hacer otra nueva fila cogemos el hilo y observen vamos a ir llenando estos espacios vacíos esta puntada es muy sencilla se puede hacer con cualquier tipo de mostacilla avalorio miyuki délica y la técnica sigue siendo la misma vamos a pasar la aguja por dentro de esta mostacilla que sobresale otra mostacilla voy a llenar este espacio vacío paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale otra mostacilla voy a llenar este espacio vacío paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale miren cómo se va viendo hermoso el tejido continuó nuevamente hacia arriba cojo una mostacilla y paso la aguja siempre por la mostacilla que sobresale otra mostacilla y paso la aguja por dentro de la que sobresale una mostacilla lleno este espacio vacío y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra mostacilla y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale una nueva y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale cojo otra y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale cojo una nueva y paso la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente una mostacilla paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale otra mostacilla miren qué sencillo y fácil es este tejido de puntada peyote sirve para realizar anillos sirve para realizar anillos pulseras collares es una técnica muy sencilla de tejer y como les dije pueden utilizar fácilmente cualquier tipo de mostacilla avalorio miyuki délica la técnica es la misma independiente de la piedra que estemos usando acá nuevamente pasamos la aguja por dentro de la que sobresale pueden practicar con mostacillas grandes así como lo estoy haciendo yo para que comprendan mejor la técnica y después pueden practicar ya con mostacillas más pequeñas miren cómo va quedando de bonito el tejido voy a hacer aquí ya la última para que terminen de entender este tejido miren que siempre ustedes ven los espacios huecos y la mostacilla que sobresale pasamos la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale así de esta manera si uno quiere ya rematar el hilo lo que uno hace es pasar por dentro de varias mostacillas y ya lo que hace es cortar y quemar siempre dejando una ventaja de hilo y lo queman con mucho cuidado que después no vayan a dañar el tejido lo mismo hacen con la parte de abajo hemos terminado aquí de practicar nuestra puntada peyote par espero que les haya gustado el aprendizaje de esta nueva técnica no olviden practicar con otro tipo de tamaño o otro tipo de pepita espero que les haya gustado no olviden suscribirse en el canal mantener la campanita activa para que estén pendientes de nuevos videos muchas gracias 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 así Gracias.